2020 con las peores cifras económicas. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ICSE, señaló que Bolivia cierra el año 2020 con las peores cifras económicas y con la peor caída del Producto Interno Bruto, PIC, desde el año 1953. Central de Bolivia, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la economía nacional se va a contraer un 8,4% en la gestión de 2020. Eso va a significar perder unos 3.500 millones de dólares en términos de lo que no hemos podido producir en cuanto a bienes, servicios o realizar comercio. Una situación que afecta, por supuesto, en lo social, porque más de 300.000 personas en el momento están sin empleo, producto de que más de 4.000 empresas se han cerrado. También poder entender que la salida a esta crisis económica de Bolivia se llama la agroexportación, basada en el sector agrícola, pecuario, agroindustrial, agroexportador.